Soy Lorena Martínez y Darely Victoria y nos vemos en la próxima edición. ¡Terminamos! ¡Chotín! ¡Pero, Celicky! ¡Ay, nos faltó algo! ¡No faltó algo! Espera, espera, espera. El próximo domingo 2 de febrero tienes un compromiso con tu salud. Es la quinta caminata de salud de saludponoma.com Recuerda que los cupos son limitados, solo tenemos 400 cupos. Reserva tu camiseta con tiempo y no te quedes sin la tuya. ¡Allá nos vemos! Ya, ahora sí, terminamos. ¡Vámonos! ¡Ven! ¡Vámonos!